Nos encontramos en la Región Junín, viniendo a verificar lo que se ha estado implementando en este proyecto que es cremando la lancha Región Junín. En esta oportunidad hemos visitado varios nodos, varias instituciones necesarias como son cosas médicas, clases Wi-Fi y colegios. Hemos verificado que en cuanto a la prestación del servicio se está realizando una marcha blanca, aunque este proyecto todavía se está culminando respecto de la red de acceso. En la red de transporte ya tenemos todas las observaciones levantadas, ya podríamos decir que la red de transporte ya está en un 100% para su inauguración y su inicio de operación provisional, conforme a lo que establece el contrato. La ayuda al Internet es un montón. Sí o sí, la ayuda, porque con esto socializamos y trabajamos cada vez, cada paciente que visite se le puede ver incluso, ¿tengo sí o no tengo sí? Lo verificamos y es automático, ¿no? No hay ya la facción de poder ir, realizar y estar buscando todavía en Huancayo o hacer esperar al paciente. Es muy útil. Es valioso este proyecto que el Estado está llegando a las comunidades más alejadas de nuestra nación y así vamos a poder visualizar y trabajar mejor. Esto es muy valioso para el pueblo de Chuamba, ¿no? Es un compromiso de seguir trabajando para cerrar la brecha digital, que actualmente es bastante y que tenemos algo de arretrazo, pero con el trabajo y las sinergias que tenemos con nuestros contratados, vamos a acabarla y vamos a darla a lo antes posible. Con Punche Perú, Gobierno del Perú.